Son muy grandes para ustedes que han venido de acá, porque sé que pusimos todo el día, sé que no estamos en una situación económica buena, pero bueno, ustedes son una comunidad, lo demostraron, lo demostraron en el otro grupo Altos del Valle, lo demostraron, ustedes lo vuelven a demostrar, aguanten los testigos de Cuba. Deseo que Jehová los acompañe de vuelta, que en sus mesas siempre tengan la comida, la salud y el compañerismo que tienen ustedes, no lo pierdan nunca, estén orgullosos de la comunidad que soy, porque la verdad que yo me siento orgullosa, no siento locura. Así que a mí me colma de alegría tener mi hotel lleno, como siempre digo, soy una empleada más, pero esto lo siento mío. Le agradezco a DJ, así, por habernos elegido, espero que el año que viene nos vuelvan a elegir, amo lo que hago, espero haber quedado un poquito, mis compañeras son los más grandes que hay, tengo lo mejor acá adentro, y les agradezco profundamente, con el respeto, con el cuidado que nos trataron, con la paciencia que tuvieron, trabajen la paciencia, que no sea en vano a lo que vinieron, que no sea en vano, que a lo que vinieron lo pongan en práctica, porque en la vida hay que tener paciencia para un montón de cosas, hay que saber esperar para un montón de cosas. Las cosas no llegan del cielo regalada, pero sí de la mano de Choa. Un aplauso.